¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pasa? ¿No me dejó de querer? ¿Por qué no me contó? ¿Entonces me desistele? ¿Ya hablo con el médico y arreglamos eso ahorita? No quiero. Es que yo no le estoy preguntando si quiere o no. ¡No quiero! ¿Por tu un culo que es lo que quiere? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!